Tenemos en enlace al doctor Carlos García Bustamante, él es médico, emergenciólogo, toxicólogo. Estamos con él enlazados. ¿Cómo estás, Carlos García? Muy buenos días. Hola, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti por conectarte con nosotros y la verdad es que eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Por el afán, todo el público, de tratar de tener la mejor desinfección en casa, en las manos, solemos caer en el error de mezclar productos químicos que a la larga o a la corta podrían generar algún mal para nosotros mismos, ¿verdad? Claro, eso es cierto, ¿no? Hay que tener algo presente. Los productos químicos han sido diseñados comercialmente para no ser mezclados con ninguna otra sustancia. Y es así como hay que usarlos, salvo muy raras excepciones. Perfecto. Ojo, ojo a lo que acaba de decir el doctor. Los productos químicos han sido diseñados para un solo uso. O sea, no han sido diseñados para mezclarse, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar, doctor, si hacemos mezclas imprudentes? Lo que puede suceder es que en la práctica lo que estamos haciendo fríamente viendo esto es combinar dos sustancias químicas que no han sido diseñadas para ese fin. Al hacer esto, esto da lugar a reacciones químicas que uno no busca, pero que van a suceder. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener por eso? Les enumero algunas. Primero, puede generarse un gas, por debido a que una tercera sustancia se está formando. Ese gas nosotros lo podemos inhalar. Y si lo inhalamos, podemos tener diversos tipos de daño y afección en la vía respiratoria, sobre todo alta. En segundo lugar, esas combinaciones clandestinas, vamos a llamarlas así, pueden generar pequeñas reacciones de calor. Y ese calor serán puntos de inflamación y de pequeños incendios alrededor del lugar donde yo hice la mezcla. Tercero, si el área está cerrada, ese gas, esas sustancias que se están liberando, se están concentrando. Y de poco a poco podría tener más ritmo de yo poderlas inhalar. Puede ser venenoso. Cuarto, podemos provocar sin quererlo salpicaduras, debido a que esas reacciones indeseadas las van a producir. Y esas salpicaduras caerán en mi cara, caerán en mis mucosas, caerán en mi piel y producir focos de irritación, incluso de quemadura. Muchísimas gracias, doctor. Está sucediendo también en las casas que en estos momentos muchos niños que están en casa de pronto están sumándose a ayudar como juego y como buen hábito también a las familias para ayudar con la limpieza. ¿Deberíamos tener algún cuidado especial en el momento que los niños tengan contacto con ciertos desinfectantes, doctor? Bueno, los adultos como responsables del hogar tienen que tener el buen criterio de saber si su niño ya está en capacidad de poder colaborar en la limpieza del hogar. Y para eso hay que dar desde los implementos adecuados debe ser un niño o un jovencito lo suficientemente inteligente y capaz de poder discernir el peligro de lo que significa esa sustancia. Porque al final, por más inocua que sea esa sustancia, al final se la estoy entregando a otra persona. En este caso, a un niño, espero yo grande, porque al ver la sustancia a la simple vista pudiera parecerla inofensiva y, por ejemplo, echársela a la mano, quererla oler, a ver cómo sabe. Ojalá nunca se le ocurra querer probar para ver qué tal sabe. Entonces hay que tener mucho cuidado. Aquí le estoy yo encargando que me ayude en la limpieza del hogar. Así es, doctor, peligrosísimo. Pero ¿cuál sería el desinfectante ideal para poder ver, para poder desinfectar, valga la redundancia, las perillas, puertas, mesas, carros, qué sé yo? Usted, ¿qué nos podría aconsejar? Claro. El desinfectante ideal es el que muy bien están los entes del gobierno actualmente promocionando. La mezcla de lejía, que es el hipoclorito de sodio, combinado con agua. Si me preguntan la proporción, en la práctica es 20 centímetros de lejía, lo que representa una jeringa de 20 centímetros, sí, combinado con un litro de agua. Se mezcla bien y esa combinación la comenzamos a usar para limpiar por algunos segundos las superficies de alto tránsito, de alto toque, que tocamos en cada momento, por el cual transcurrimos. Y con eso es suficiente. Recorremos que el virus fuera del germán es fácilmente eliminable. Claro, para ver, vamos a repetir, recapitular. No mezclar productos de limpieza. Acá el doctor nos acaba de decir fehacientemente que no se limpia. Si quieren desinfectar, lejía con agua. Queremos agradecer el enlace, por favor, con Carlos García. Muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros y resolver estas dudas, ¿no? Para que la gente quede clara con esa información que puede ocurrir un riesgo mayor, ¿no? Especialmente ahora, André, que hay tanta información falsa circulando en Internet. Sí, nos dicen vinagre, lejía, alcohol, total, uno puede mezclar todo sintiendo que está haciendo mejor las cosas y no es así. Mucho cuidado. Lejía y agua y punto. Bueno, acabemos de tema un poco triste, ¿no? En Ecuador siguen apareciendo muertos en la calle. Qué triste, noticia. Un nuevo catálogo.